Pudimos concretar la primera reunión de trabajo con prácticamente todos los candidatos locales después de la inscripción de candidatos. La inscripción de candidatos se llevó adelante hace dos semanas y ahora pudimos concretar esta primera reunión de todos los candidatos locales. Nos debíamos una reunión de trabajo para unificar agenda, unificar propuestas, tener documentación, tener organización de gestión y trabajo y esto es lo que queremos llevar adelante ahora con un gran equipo de militantes y de candidatos en toda la provincia. Nosotros queríamos generar este espacio que no tienda a ser un acto sino una reunión de trabajo como ustedes pudieron observar. Nosotros hicimos un gran trabajo junto a Vivian que me acompaña en la fórmula el año pasado en recorrer toda la provincia. Realizamos 65 talleres locales, 4 encuentros de foros regionales, conversamos con todos los sectores para conocer la problemática de cada lugar y obviamente esto nos lleva a tener una gran responsabilidad en seguir provocando la participación de esta gente, no defraudar a estas personas que creyeron en construir una alternativa, en ser un espacio distinto, en escuchar a todos, en construir propuestas desde las necesidades de las personas. Cada candidato a concejal, cada candidato a intendente, cada representante de cada municipio del interior es importante y es importante en su opinión, así lo entendemos junto a Vivian, que estamos en esa tarea de ir unificando la propuesta provincial con la local, respetando lo que cada candidato quiere llevar adelante en cada localidad y trabajando para que podamos tener una fuerte presencia electoral este 18 de junio y ser una alternativa real para el 17 de septiembre que es la verdadera elección. Nosotros a nivel provincial estamos muy preocupados, no lo pudimos hacer en resistencia porque la verdad que no tuvimos ni un kilo de arroz ni de la nación ni de la provincia, así nos tocó lamentablemente por cuestiones políticas durante tres años y medio padecer esa situación. Hoy, fíjate hasta qué punto llega a veces la mediocridad política que hoy no le permiten a funcionarios del municipio teniendo disponible más de 20.000 kits de útiles escolares para escuelas secundarias no le permiten entrar a distribuir en cada escuela, en cada grado, en cada banco como lo hemos hecho siempre. Nosotros no vamos a entregar los útiles escolares en paquete porque no queremos que nada sufra un destino que no tiene definido como destino, queremos que llegue a cada alumno y eso lo hemos hecho con todas las escuelas primarias y hoy se le impide a la gestión municipal poder hacerlo con las escuelas secundarias. De todas maneras, lo vamos a hacer igual, poniendo nuestras tráficas fuera de la escuela y entregándolas a cada chico cuando sale. Hoy, en todo el Chaco, tenemos miles de jubilados que se enferman por no poder pagar una boleta de luz de 28.000, 35.000 pesos. O sea, se enferma la gente por no poder pagar sus servicios. Hoy tenemos miles de chaqueños, el 53% más de la mitad de los chaqueños que anoche se fue a dormir solamente tomando mate amargo y comiendo un pan. Entonces, esta es la realidad que vive el Chaco y no es la de los chicos que hoy están en la función pública que piensan que todo se hace por redes sociales, plataformas o consultorías. Hoy la realidad que vive el Chaco es muy dura, es muy sufriente y no se puede solamente hacer propaganda, hay que atender las cuestiones reales que vive la población y hay que lograr tener una presencia en la vida de los chaqueños, de las personas que habitan nuestro Chaco y es lo que vamos a trabajar en esta etapa para poder lograr como alternativa el 18 de junio. Todos los programas son buenos, pero cada programa tiene que ser acompañado y tiene que ser un seguimiento y evaluación constante. Nosotros tenemos que romper eso de que la evaluación es mala.